El rechazo, control fiscal y reducción de nómina pública de malas iglesias a todas las iglesias de reforma fiscal. La apertura de las vistas públicas al proyecto legislativo de transformación fiscal, como eufemísticamente llama el gobierno a la reforma, depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional, ha generado centenares de observaciones de parte de la sociedad que acudió al llamado de los diputados. Desde primeras horas de la mañana de ayer jueves, diversas personas del ámbito empresarial y social han acudido al llamado realizado por la Comisión de Hacienda, quien debe estudiar lo contenido en el documento. No obstante, sin dejar a un lado las propuestas de modificación compartidas por diversos sectores, los exponentes utilizaron su turno a la palabra para destacar el rechazo que sienten ante la visión tributaria plasmada por el gobierno dominicano, destacando la falta de consenso con la que fue preparada. Las vistas públicas transcurrieron mientras en las afueras del Congreso Nacional decenas de personas se reunieron para pedir el retiro total de la propuesta. Ahí están las imágenes, tanto de lo interno del Congreso, bueno, la Cámara de Diputados en este caso, y las afueras del edificio donde funciona el Poder Legislativo Nacional. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la propuesta de reforma fiscal debe ser completamente retirada? Ahora, háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Usted cree que debe ser retirada la propuesta de reforma fiscal de manera completa y total? Vamos a ver qué dicen nuestros amigos más adelante. Buenos días, Geryan. Buenos días, amados, Carolina, Fulvio. Buenos días. A todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivo a través de Telecom Canal 10. Permítame, por favor, amados, saludar al señor Segundo Roque Ortiz en el sector San Pedro, en San Francisco de Macorís, un fiel televidente de este programa, y también al señor Elido Rodríguez en la organización Abreu, también en San Francisco de Macorís. Un abrazo para ustedes y gracias por ver este programa cada día como nos manifestaron. Muy bien, adelante con el tema. Amado, en este mismo sentido, quiero saludar de manera muy especial a la asociación de choferes, sería o la ruta, como bien se le conoce, la parada de la voladora aquí frente a Edenorte, Siminic Prode, dice ello que todos los días ven el programa, muchísimas gracias a Siminic Prode. Yo debí de decirle que me anotarán el nombre porque es muy difícil de pronunciar y hasta de escribir. Bendiciones y que les vaya muy bien en el día de hoy y siempre permanezcan viendo este espacio de mañana. Muy bien, muy bien, adelante, Geryan. Bueno, miren, la reforma fiscal que es el tema en la República Dominicana, no hay otro tema, ese es el tema. Bueno, lo había dicho anteriormente, a los sectores no les ha gustado. Ustedes hicieron la tarea, muchachos, ya anotaron lo que les dije el otro día. Les dije, viene impuesto para el queso, ahí anda la gente del queso dando gritos. Voy a Darío Leaga ahí en un programa nacional, dando gritos. Cojan ahí, puede saltar a un benciente. Pero ya el queso no se puede comer, 300 pesos. Exactamente, está súper alto. Yo hace tiempo que vengo denunciando que le bajaron la calidad al queso y le subieron el precio. Oiga, le bajaron la calidad al queso y le subieron el precio. Pero ahora, un poquito más caro todavía. Si usted no se sentía cómodo con el precio, coja ahí. Destacar este ejercicio democrático bellísimo que se dio a cabo ayer, es importante. Esto de las vistas públicas, de cómo la gente tuvo la oportunidad de expresarse. Algunos se quejaron por un asunto de tiempo, pero imagínense ustedes, una vista pública, no le puede dar 10 minutos a cada quien, porque entonces durarían toda una vida. Sí, pero de un solo día no parecería algo lógico. Y esa parte es bueno destacar, la que la gente se pudo expresar ayer. Ahora bien, aquí viene la parte negativa de esto. Aunque mucha gente participó y habló, todo lo que se habló ahí, al fin y al cabo el PRM va a hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? El PRM ayer, como partido, y esto es un error de ellos, ¿qué hace el PRM? Bueno, que sube una carta donde manda a sus seguidores, a sus miembros, la gente del PRM, a defender la reforma. Parece que se le olvidó a quien hizo la carta, a quien tomó esa decisión, que la gente del PRM son del pueblo también. Que muchos están cobrando botellas ahora. Y miren, ¿se acuerdan también? ¿Ustedes anotaron lo que les dije? Que ahora sea un lío. Prepárense porque ahora, cuando me graben los impuestos, yo voy a comenzar. Y ustedes lo que están cobrando, enfóquenme en primer plano. Se lo voy a decir y anoten la fecha. Ustedes que están cobrando botellas, el primero que yo, lo conozco a todito, el primero que yo vaya defendiendo eso en una red social, prepárense que lo voy a publicar. Porque la nómina es pública y lo tenemos a todos ustedes. Lo que pasa es que hay mucha gente que yo no lo digo porque me lo confesaron directamente. Entonces, sería una falta mía decir algo que me confesaron de manera, ¿verdad? Ahí es lo que se llama el secreto, ¿verdad? Profesional. Y si una gente va donde tú y te dicen, mire, yo estoy cobrando esto, no parece algo lógico que yo lo denuncie, porque tuvo la gentileza por lo menos de decírmelo. Pero lo vamos a publicar a ustedes. A todo eso que yo vea publicando y defendiendo algo que realmente nos va a golpear a todos y de qué manera, lo vamos a publicar inmediatamente, por irrespetuosos que son. Porque yo creo que, y había mucha gente que lo decía ayer, que por ahí tenemos que comenzar. Y este grupo de gente cobrando, señores, sin trabajar, los diputados ganando buenos sueldos y buenas pensiones. Entonces, yo creo que el país tiene que abocarse, señores, a respetarse. Ciertamente tenemos que seguir avanzando. Darse a respetar. Y darse a respetar, porque primero tienes que respetarte tú, porque una gente que cobra sin trabajar no se respeta. Es un ladrón. Sí, usted, el grupo de ladrones. Esa es la palabra. Usted es un ladrón, usted que está cobrando una botella. Entonces, no parece, no parece algo sensato que nosotros nos carguen con más impuestos. Yo pago impuestos, todos los meses yo tengo que pagar impuestos y cada año tengo que presentar una declaración jurada, que la hago. También hay que mandarme a hacerla al presidente. Yo la hago siempre. Ahí están mis impuestos declarados. Y todos los meses me descuentan de mi sueldo también. Entonces, esa parte, creo que tenemos que abocarnos, ¿verdad?, a una reforma fiscal, pero integral. Y que el gobierno diga, miren, yo en vez de subir la nómina, como la ha subido, tenemos que bajarla y tenemos que identificar la gente que es necesaria y la que no en el tren gubernamental, porque aquí tenemos, esto se ha duplicado. Más de 100 mil millones de pesos, un nuevo sueldo, caramba. Carolina, adelante. Bueno. Veíamos ayer, Amado, y quien dirige la palabra en este momento, tratábamos algo similar. Y en las principales informaciones que cada mañana se presentan en este espacio, veíamos el dato de que la nómina ha aumentado en un 11%. Y me preguntaba si nos... El dato es, fue una declaración del ministro, del psiquiatra. Sí, no recuerdo la persona, pero era un... No, no, fue el psiquiatra que lo dijo. El psiquiatra es Simon Freud. ¿Es qué? Que dijo que la nómina había aumentado en 11.4%. La nómina pública. O sea, el ministro del MAP. El ministro del MAP. Sí, pero él no es psiquiatra. Sí, ahí se te... No es el nombre, es el nombre. Es que se llama igual que es psiquiatra. Sí, pero confunde Amado. Se llama igual que es psiquiatra. No, 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 el director del... El ministro del MAP. Es el sarcasmo de Amado, pero es... Porque yo ando votando y cuál es... Es el administrativo. Yo me estaba yendo para el comunicador, es que es psiquiatra, que es famoso aquí, como es el amigo tuyo. Sí, como es ya. ¿Y ella qué dice y le dice que hay más? Espera. No, pero nada, todo el mundo nos quedamos esperando. Entonces, miren, ayer se pasaba la información de fuente oficial de que las nóminas han aumentado un 11%, un 11 punto y algo. Y si no ha habido creaciones desde el estado de muchas instituciones para este aumento y en una búsqueda de congelación del gasto para reducir el gasto a través de las nóminas, de fusión de instituciones para reducir lo que es la nómina y el gasto, nosotros nos llama la atención y nos preocupa que el dinero que se busque recaudar no se ha invertido de manera adecuada o integral, que es lo que se plantea desde la reforma, con esos ejes que tienen para reforzar y que se necesitan en el país, que es lo que se plantea. Es una reforma para reforzar aspectos fundamentales, salud, infraestructura, hay algunos más. Entonces, soporte y apoyo a los más vulnerables con las diferentes ayudas sociales, eso es muy válido. También decía que las reformas en determinados momentos, en honor a la justicia y al equilibrio, son necesarias y voy a destacar lo que decía el expresidente de este país. Danilo en dos ocasiones se refirió a Maduro, una de ellas fue que él dijo que él no sabía o que iban a tener que hacer magia quienes vinieran a dirigir el país desde el punto de vista económico y solvencia de la nación, es decir, que el país no tenía cuarto. Lo dijo Danilo hace varios años. Pero también dijo que era necesario y obligatoria la reforma. Claro está que ellos no la hicieron porque ¿quién se quiere tirar ese problema arriba? Entonces, los ciudadanos como tal a veces no entendemos ni queremos aceptar que las reformas son necesarias porque es que nos afecta. Ahora, esa necesidad de recaudación debe de ir acompañada de aspectos importantísimos de reducción del gasto, pero en la práctica, no tener a ministerios como el mismo MAP pagándole 900 millones de pesos a un individuo para que te dure dos minutos cantando, pero no tener a la directora de ética haciéndote un evento en Jarro Café gastando 55 millones de pesos. Cuando ella dijo que eran 20, que no fueron 20. Es un evento de tres días. En Jarro Café. Señores, pero ¿por qué tú no hiciste eso en un salón de actividad? En un salón que... Cómodo que... En la capital hay muchísimas. Claro. ¿Qué es lo que queremos plantear? No, se va a pagar. ¿Qué es lo que queremos plantear? No son cuatro de ellas. Si se necesita buscar el dinero desde el Estado, vamos a buscarlo. Ahora, a los ciudadanos hay que garantizarles que ese dinero que nos van a sacar a nosotros de los bolsillos, como bien le decían algunos ayer, le decía el piro, bueno, pero usted está comiendo sirlón, bistec y todo, y nosotros. Y la gente, señores, comprando una libra de pollo a 90 pesos y a 100 pesos en el colmado y en los supermercados a 90, la libra de arroz a 40 pesos, el queso a 300 pesos la libra, el regular, y que vaya todo esto a aumentar. Los medicamentos aumentando, que cuando tú compras algo hoy, al mes tú vas y tienes un precio más elevado. Nosotros podríamos, con todo el gusto y el amor del mundo, asumir lo que conviene con una reforma fiscal. Ahora, pero aquí debe de haber un nivel de regulación importante del comercio, que están por su cuenta y abusando y acabando con los ciudadanos y el gobierno no hace nada. Pero otro aspecto importantísimo que nosotros deberíamos de observar de manera real es que ese dispendio, ese abuso y la gente que cobra sin trabajar debería de ser eliminado por lo menos un porcentaje importante. No es que se quite todo, porque la génesis del dominicano, sea PRM, PLD, azul, verde, es la corrupción. Entonces vamos a tratar de sanear, pero de manera real. Y que caiga el que tenga que caer para sentir, cumplir lo que se criticaba. Dice Pedro, y nosotros sentirnos más tranquilos con lo que hayas que pagar. Claro, es así. Bueno, Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Señores, con este tema de la reforma fiscal, mucha gente que no tenía discurso, ahora tiene discurso. Vi el de la antigua orden ahí. Sí, sí, sí. Mucha gente que estaban agachados, con miedo, porque ellos mismos se recuerdan lo que hicieron. Ahora salen con ese discurso. Incluso hay algunos que tienen un discurso como populista, politiquero, que no aportan en nada. Todos los presidentes han hecho reformas, exceptuando a Danilo Medina, que no la quiso hacer, por el costo político. Pero el primero que hizo reforma fue Leonel, y el primero que planteaba en los debates de reforma fue Leonel. Y ahora está diciendo que no. Luis Abinader se está tomando el rebote con responsabilidad de lo que significa una reforma. Ahora bien, hay muchos que están hablando de la reforma como que ya la reforma se hizo. La reforma entra en una sección de debate. Fueron donde la mayoría de la sociedad, y nadie quería, el comercio no quería, el hotel no quería, fulano no quería, prensa no tenía, no quería. Bueno, había que presentar una propuesta, se presentó la propuesta. Yo mismo soy de lo que digo, que no estoy de acuerdo con impuestos. A ningún alimento, a ningún alimento, a ningún alimento. Y el tema del mercenazgo de cine también, porque está empezando. Si se presta al lavado, bueno, arreglen eso en la ley, arreglen eso. Verifiquen, ¿verdad? Claro, arreglen eso. Supervisen. Pero está iniciando. Y en materia de turismo, con lo que hay proyectado, para los diferentes pueblos que se están proyectando, hay que tener cuidado, porque eso significa, señores, un 8% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto que se está haciendo de vista pública, multiplicarla, porque hay que cobrar impuestos. Yo quiero más carreteras asfaltadas, yo quiero más caminos asfaltados, yo quiero más hospitales, más medicina, yo quiero más educación, yo quiero más energía eléctrica, yo quiero más vivienda. Pero para eso se dice, yo quiero teleférico también, y también yo quiero metro, y yo quiero hasta una laguna para el calor. Pero para eso hay que cobrar impuestos, y nosotros tenemos que disciplinarnos. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el IBI de 5 millones de pesos a la vivienda, ¿por qué? El IBI, yo no estoy de acuerdo con eso, ni que se grave el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es una garantía de desarrollo. Todos los países desarrollados tienen una base de ahorro en sus ciudadanos. ¿Por qué tenemos que tener comunicadores y periodistas cobrando sin trabajar? Bueno, todas esas son de las cosas que hay que arreglar. Hay muchas cosas que hay que arreglar del mismo gobierno también. Entonces, vamos a un diálogo sincero, se inicia el proceso, y todo aquello que sea necesario, pues arreglarlo. Usted sabe lo que es una evasión de impuestos. Cuando usted evade impuestos, usted es un ladrón. Es un 47% de evasión de impuestos que hay. Eso se eleva casi a 480 mil millones de pesos todos los años. Entonces, señores, hay que empezar a ajustarse. Y los inspectores de la DGI, no pasan más cosas. Hay que empezar, hay que empezar, y sectores poderosos también tienen que iniciar. Hay muchos de ellos que ni la Lula quieren pagar. Hay que negociar, Andes, que tú pasas, y le dicen, mira, yo quiero la factura con el aprobante fiscal. Pero, quiero decir algo, quiero decir algo, doctor, antes de concluir. Ese rebote que se está tomando nuestro presidente Luis Abinader, de cargarse encima una reforma, no es para que lo dejen solo. Y muchos funcionarios y muchos aspirantes que andan ahí corriendo las calles, lo han dejado solo. Y es el momento de explicarle al pueblo, para que el pueblo entienda qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde queremos llegar. Es el momento de poder encontrar escenarios que sean positivos para que la reforma fiscal sea un punto de desarrollo para nuestro país. Bien, gracias, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Yerlán y Carolina, y amables televidentes. Buen día, Francis. Me veo como una mosca. Es un vaso. ¿Cómo leíte el mensaje? Sí, lo he vivido. Pero me ofusqué con la agenda de trabajo. Con la reforma. Y además con la reforma, cualquiera se pone loco. Bueno, adelante, Francis. ¿Ustedes me escucharon? Creo que fui de los primeros que advirtió cuando entró la reforma. Y me atrevo a pedir que me busquen esa primera opinión que di cuando entró la reforma. Yo, en lo particular, Fulvio y demás, he estado consciente y estoy consciente de que hace tiempo debió de haberse transformado lo fiscal de la República Dominicana. Es decir, que la reforma fiscal, la forma de tributar y el modelo de tributar debía de ser revisado por muchas razones. Luis Abinader recibe un gobierno en pandemia, con un atraso importante de la reforma. Con ciertos aspectos que en el 12 el gobierno de Danilo Medina se vio obligado. Y de todas maneras, se puede advertir que hoy tenemos un presupuesto en la nación robusto. De más de un billón de pesos. Que para llegar hasta ahí, hemos tenido que tomar préstamos de descuento, porque tenemos cargas que el Estado debe revisar. Que aquellas que son compromisos fijos, y que en ocasiones uno lo sabe porque conoce un poquito de economía, se nos decía que había reducido la deuda por un aspecto que ya eso sería interesante explicarlo. Variación de la tasa, momento de haber pagado una cuota y demás. Pero cuando hablamos de la reforma actual, siempre le he dicho que debe ser integral, que abarque o amplíe la base, reduzca la tasa y persuada, es decir, persuadir a nosotros, a la población y a los sectores, de que las clases sociales no se estrangulan. Quienes más sufriremos es la clase media baja, que está dentro de los renglones estatales y de la economía, como uno de los pilares para la conservación de las economías y el crecimiento de la economía de consumo. Francis, pero ¿de dónde ha salido la teoría de que ha bajado la deuda pública? Sí, por la variación en términos de dólares y tiempo. Yo te lo voy a explicar en breve. Yo tengo una imagen, porque yo vivo siguiendo todos los días, siguiendo a los mejores economistas de este país, y siguiendo los números de los que se atrevieron a decirlo, y consultando a los economistas. Yo no me llevo de lo que tú digas, yo leo a lo que saben. Entonces, nadie te dice en este país que la deuda pública ha bajado. De hecho, cuando tú ves los números y los mandé ahí al WhatsApp para que la gente lo vea, se establece que la deuda pública está... Vamos a continuar con el comentario, porque Francis es donde... Entonces, yo quiero decirte que advertía en ese momento el ahorro es una locura. Eso ahuyenta, ahuyenta al contribuyente. Y si la evasión es hoy de más del 47%, se va a duplicar, porque la gente va a buscar alternativa en donde no se le vea el dinero, donde no tenga que pagar. Entonces, yo creo que también tiene que tener la reforma, un poco de persuasión, para que la gente no tema, y el emprendedor no tema, y que esa parte que la están tomando muy bien, de China, un ejemplo, darle una exención de tres años hasta que el negocio... Pero los negocios que van a empezar... Sí. Lo nuevo. Lo que se va a proyectar, y eso está correcto, pero tenemos que tener la energía. Y por último, yo le digo a Luis Abinader que no toque la parte de la economía mediana y pequeña que se traduce a los hogares de todos los dominicanos con los productos de primera necesidad y la corrección del gasto del gobierno para persuadir que más gente crea en el gobierno, Eso ha sido parte de lo que más se ha hablado. Miren, indudablemente que hay que admitir que la reforma era necesaria, pero la reforma tiene que hacerse con equilibrio. Equilibrio porque quienes deben pagar más son los que tienen más. Hay sectores acá que tienen necesariamente que comenzar a pagar. Hay circunstancias que el gobierno, este y el que venga, no puede permitir, como por ejemplo, la evasión de impuestos a la altura que lo plantea Fulvio, que son los números oficiales que se han estado dando con relación a la evasión, pero indudablemente que la evasión tiene que ver con la incapacidad del gobierno, la incapacidad o negligencia del gobierno para cobrar los impuestos a quienes deben cobrárselos. Ahí está el caso de una empresa de... No es este solo, es una... Venimos arrastrando. Sí, 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 no, pero claro. Eso viene aumentando como una bola de nieve. Correcto. ¿El qué, el qué? La evasión. Exacto, la evasión. Pero no hay persuasión. La gente no confía. ¿Por qué no quieren? No, no. Porque tú además tienes que preguntar a un negocio. Eso es un negocio grande. Dame un favor, una factura con valor fiscal. No, yo no tengo. Ven, ven que yo soy de la DGI. Pero ¿dónde están los inspectores? Fiscalizado inmediatamente. Pero ¿dónde están los inspectores? Y además, hay que medir el tema de corrupción que también se da. Ah, pero ¿y no somos gobiernos? ¿Que sabemos lo que estamos haciendo? Sí, sí, pero también hay un tema, hay un tema de corrupción. Hay que hacer un equilibrio definitivamente porque al final del comentario de Fran, si él decía algo que es muy cierto, lo que no se puede afectar son aquellas economías que son la base fundamental del desarrollo de una nación. Así es. Y definitivamente eso lo estamos afectando. O sea, el gobierno no puede pretender que todo el mundo va a estar feliz cuando tú le aumentas el pollo, que es la comida tradicional ya del dominicano, no es la carne de res. Que está carísimo. Cuando yo era muchacho, era la carne de res. Y eso no hace tanto. Un pollo, un pollo entero horneado vale casi 600 pesos. Casi 600 pesos. ¿Eh? No se rían, señores. ¿Eso es serio? Era, ¿eh? Casi 600 pesos. Que no se rían, que esto es serio. Sí, no, pero es verdad. Es verdad que no hace mucho que él era joven. No, era lo que estamos hablando acá. Miren, esa es una cosa que no se puede grabar. El queso es una comida, digamos, común, corriente. El salami. El salami. No se puede grabar. No, señor. Entonces, se ha querido grabar incluso los productos agrícolas. A los productores le cae su impuesto sobre la renta. Pero no grabar con el producto. Mira, por ejemplo, vi al director, al presidente de Fenagro, creo que se llama. No, es de la YAP, de Osmar Benítez. No, no, no. Yo digo el otro, que es de Asociación de Productores Agrícolas. Ah, ok, ok, ok. Que fue muy puntual, muy, muy directo y dijo, señores, que no podemos grabar los productos que nosotros producimos porque eso es lo que va a la gente. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que una gente puede comprar una libra de ñame en 90 pesos? Yo compré ñame en 90 pesos ayer. Pero la yapa no pasaba de 15 pesos. Claro. El ñame la comía poco, señores. Pero la yautía coco, como le llaman, era comía poco. La pipiota. La pipiota, era comía poco. Eso era lo que la gente le hacía a los puercos, se los angochaba. Yo creo que ni el salami se va a poder comer. Ni el salami se va a poder comer. No, no, no. Entonces, escúchame, Francia. Entonces, para concluir hay que decir eso. Hay necesidad de la reforma, pero hay necesidad de evitar la evasión y evitar el dispendio del gobierno que ha sido la parte central de algunos grupos que se han presentado en las vistas públicas. Hay un dispendio. No es posible que un país pobre se ande dando lujo de gastar 50 millones de pesos en una actividad que bien pudo hacerse con 10 o con 12 millones o con 8 en la capital, en un lugar que se preste para eso. Se van a un hotel. 900 mil pesos para que un cantante, un cantante que ni siquiera es el mejor cantante dominicano, ni el más reconocido. Pero y no es, porque supuestamente es para hacer un arreglo. Sí, pero no fue para el espectáculo. Él dice que es para hacer un arreglo. No, es para él. 900 mil es para todo. ¿Y de qué se va a... No, para él cantar el himno. No, no, no. Es para cantar el himno a la calidad. Porque era el único que podía lograr que sonara como... Lo dijo el psiquiatra, Simon Freud. Amado, por Dios, quítate. Pero qué hombre. Bueno, señores. El ministro del MAP. Y yo de pariguayo, según dice Paliza, pagando impuestos. No pago un impuesto más. Atención, gobierno. En 20... No pago un impuesto más. En 18...